¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y en este vídeo vamos a hablar de qué voy a estar viendo, qué voy a estar reaccionando y qué no voy a estar viendo de la temporada de otoño de 2018. En fin gente, empecemos por algo básico antes de ir a los animes. Verde es sí o sí lo voy a ver, pero para secuelas es sí o sí voy a reaccionar. Ahora, para nuevos animes, pero que están en verde, van a estar obviamente en periodo de prueba de entre uno y tres capítulos. Si no me gustan, obviamente los voy a dejar. Amarillo es básicamente... no voy a reaccionar, pero pueden entrar a reacciones todo dependiendo de... Que si pasados unos cuantos capítulos veo opiniones positivas, no solo de ustedes, sino de la gente en general sobre dichos animes que están en color amarillo. Y a su vez veo que tienen como complemento, como bonus, si tienen buena puntuación en diferentes sitios de anime. Bueno, los tengo en cuenta. Sobre todo si hay alguno de los que elegí y no me gustó y cambio, elijo cambiarlo por alguno de esos. Y rojo obviamente es... no lo voy a ver ni reaccionar prácticamente. Con alguna excepción que voy a explicar llegado el momento, ¿no? Vamos a estar continuando obviamente con la tercera temporada de Attack on Titan. Solo para que lo sepan, porque no aparece en la lista esta por alguna razón, no aparece como leftover. En fin, Sword Art Online Alicization. Obviamente voy a estar reaccionando, lo vengo esperando mucho, mucho desde hace mucho tiempo, con mucho hype. De las novelas de Sao, de este arco, yo solo me leí las primeras tres. Me leí el volumen 9, 10 y 11. Me acuerdo más que nada del 9 y el 10. Del 11 no, porque no lo he vuelto a releer realmente en comparación al resto. Por lo que no sé demasiado, pero hay algo que les puedo decir con confianza. Y es el hecho de que si no le dan como mínimo, mínimo, aproximadamente 40 capítulos, la van a cagar. Olvídense, la van a cagar. Si le dan 50 sería lo mínimamente ideal. O sea, tipo, una temporada de 25 ahora y otra de 25, no sé. Más adelante. Si quieren, no sé, pueden dejar una temporada de anime de descanso, tipo, y después continúan, no me molestaría en lo más mínimo. Que eso lleva a que sea bien adaptado. No sé cuál sea la opinión de todo el mundo de Sao, pero todo el mundo anda tirándole mierda a Sao. Y realmente este es el mejor arco. Y aún, si eso lo decimos los lectores de la novela, no quiere decir que le vaya a gustar a todo el mundo, o que todo el mundo vaya a opinar eso. Esa es mi opinión. Ahora pasamos a Tokyo Ghoul Re, segunda temporada. Hace un tiempo atrás me enteré que Studio Pierrot piensa adaptar los 120 capítulos restantes del manga en 12 capítulos de anime. Ni siquiera es necesario tener un cerebro para saber que eso es igual a un aproximado de 10 capítulos por episodio. Yo pienso que un anime, que una adaptación, es algo que debería superar a lo que está adaptando. Sobre todo si tenés en cuenta que tenés animación, color, soundtrack, openings, endings, seiyus, etc. Sobre todo si tenemos en cuenta que el staff que está trabajando en el anime tiene que leer el material original. Uno tranquilamente podría pensar que, por ejemplo, donde Ishida-sensei se tuvo que apurar o no hizo las cosas como realmente hubiera querido por un tema de tiempo, entregas, fecha límite, etc. Ellos podrían expandir sobre lo que él ya hizo para que sumado a todo lo que dije previamente obtengas una adaptación que sobrepasa la obra original. Pero ya con 12 capítulos para adaptar 120, sabés que van a recortar mucho contenido, desarrollo de muchos personajes por todos lados, y a eso sumarle la mierda de animación que tuvo la primera temporada de Reh, y obtenés basura. Básicamente basura. Ahora, puedo equivocarme. Yo esta información de que serían adaptados en 12 capítulos lo he leído en un tweet ya de hace unos meses, por ende no estoy seguro si vaya a cambiar esto. Ojalá, Dios me escuche y no se hagan como mínimo 24 capítulos. Pero sí, el hecho de que la animación va a seguir siendo la mierda, eso es prácticamente seguro. Los animadores no tienen la culpa. La culpa la tiene él o los pelotudos que toman las decisiones y deseen la dirección que la adaptación tomará. Y por supuesto, la cantidad de capítulos que le darán al anime de acuerdo al presupuesto que tienen. Por otro lado, hablando de animadores, me sale el término en inglés, pero cuando un estudio no tiene la suficiente gente para trabajar en un capítulo, ahí es cuando se hace algo llamado outsourcing, que es darle a tal otro estudio, a tal otro estudio, a tal otro estudio, para que trabajen en tal, tal y tal parte del capítulo, y ahí es cuando la calidad va variando. Cuando una parte de un capítulo se ve así, la otra parte se ve así y la otra parte se ve asá. En cuanto a calidad de animación, consistencia e inconsistencia. Por lo que, nada, realmente estoy con absoluta, completa y totalmente cero hype para ver esta adaptación. Sinceramente creo que lo único positivo que voy a sacar de todo esto es ver uno que otro, con suerte, uno que otro de mis paneles favoritos del manga animados. Ni siquiera voy a tomar la historia como un todo y verla, una adaptación animada. Una que otra escena, alguna que otra pelea, que con suerte y si Dios quiere tenga relativamente animación zafable. Bueno, esa es mi opinión de lo que se viene en la segunda temporada de Tokio Burrell. No voy a decir más que eso al respecto. Pasemos a Goblin Slayer. Goblin Slayer, sinceramente, no he leído novela, no he leído manga, pero en general he escuchado muy buenas cosas al respecto y viene nada más y nada menos que de la mano de mi amado White Fox. Por ende, es InstaWatch. Lo que no quiere decir que necesariamente me vaya a encantar, pero yo espero, sí, y quiero que sea así. Por ende, nada, voy a estar reaccionando. Siguiente en la lista, Fairy Tail. Nunca terminé de ver siquiera la primera temporada. Pónganle que cuando era más pequeño me vi los primeros 30 capítulos de la primera temporada y nunca continué. No porque no me haya gustado, sino porque, no sé, cosas del momento. Por cierto, gente, si escuchan ruidos de fondo o de mi familia hablando, pido disculpas. Hay una nena, una bebé de dos años y nada, se la pasa gritando. Tuaru Majutsu no Index, tercera temporada. Obviamente voy a estar haciendo video reacciones. Me encanta, ojo, me encanta más Railgun, pero aún así Index tiene un lugar en mi corazón muy grande. Me vi de nuevo la primera y segunda temporada. No hace mucho para estar completa y totalmente al día, para saber desde dónde arrancamos. Y nada, así como la segunda temporada te lo deja más o menos plantado, se viene una especie de guerra. No sé de qué tipo, no sé de qué escala, pero bueno, veamos cómo sigue la cosa, ¿no? Tensei Shittara Slime Data Ken. Estoy reaccionando a ese anime. También he escuchado muy buenas cosas de la novela y del manga. No he leído ninguno de los dos. Pero bueno, veamos qué onda. Puede gustarme o no. Va a ser un anime de, si mal lo escuché, 25 o 24 capítulos. Por ende, nada, hay tiempo para enamorarse del anime. Capaz que es un tipo, un slow starter, o sea, de los que empiezan tranqui y después se va poniendo re bueno, qué sé yo. Veamos cómo avanza llegado el momento. Siguiente, Banana Fish. No lo vi, ni lo voy a ver por ahora. Station Butaiaro, Wabuni Girl Senpai, No Yume, Wominai. Leí la sinopsis y es interesante, pero, o sea, esta es una de esas temporadas en las que elegí reaccionar a pocos animes. Porque voy a estar reaccionando a varios animes fuera de temporada, los cuales son Hunter x Hunter. y voy a estar continuando del 40, del 40 en adelante, porque ahí es donde me quedé cuando lo vi en su momento por mi cuenta, con Puripara. Por ende, en cuanto menos animes agrega la lista, mejor para mí. Pero, ya lo dije antes, color amarillo es a evaluar pasados los, de ver los dos, tres capítulos con respecto al puntuaje y la opinión de la gente. puntaje y opinión de la gente. Y Yuku Gakou no Juliet. No, Juliet. Este es otro de los que se ve interesante. El preview estaba bueno, pero, no, no de la forma que lo esperaba, pero aún así estaba ok. También, depende de la opinión de la gente y puntaje, pero, qué sé yo, veremos, veremos qué tal, veamos cómo es recibido por la gente. Lo mismo que con Seiji Unputayarou. Bueno, siguiente, a ver, Orega Tsukina no, Waimouto Dakedo y Motoyanai. No sé, ese tipo de argumento que está tan, tan, pero tan sobreexplotado que no me dan ganas ni de verlo. No sé, ojo, he visto muchos animes de ese tipo que me han terminado gustando mucho, si bien no se hicieron lugares en mi lista de animes favoritos. Por ejemplo, a mí me gustó mucho Ero Manga Sensei, me gustó mucho ¿qué otro con Inmoutos? Se me viene a la cabeza. No sé, hay muchos de ese tipo que me gustaron, pero, nada, no tengo ganas de experimentar en video reacciones. ¿Quién sabe? Por ahí, este es uno de sus animes que lo pueda ver por mi cuenta. rojo no es necesariamente que no lo voy a ver, sino, es más, como que no voy a reaccionar. Irosuku Sekai no Ashitakara, PA Works. Solo por ser de PA Works, por ahí, coño, mi gata, por ahí le doy, no sé, no sé si en video reacciones, pero por ahí lo veo por mi cuenta, no sé. Ya saben, amarillo es, depende de la opinión de la gente y de la puntuación, más que nada. Por ende, ¿quién sabe? Si alguno de los animes que estoy siguiendo en verde no me gusta por ahí, toma su lugar. Golden Kamui, segunda temporada. Obviamente, Papus, estoy reaccionando, amé la primera temporada y, nada, vamos a continuar con más Golden Kamui greatness, así que, ya saben. Quería, te podés bajar si querés. A ver, Radiant. La imagen promocional se ve cool, pero el preview que vi hace un tiempo atrás, que creo que es el primer preview, no sé, no me compró realmente. Pero, quién sabe, todo puede cambiar después de los primeros capítulos, cuando vea la opinión de la gente y todo lo que ya saben para lo que es el color amarillo. No me voy a repetir todas las veces porque tengo paja de hacerlo. Ulises, Jane Dark, Torrenkin no Kishi. Este anime, me gustó lo que vi en el preview y ya hace rato que lo tenía y ya hace rato que lo tenía en la mira. Disculpen por el ruido de fondo. Avisé que estoy grabando, pero me ignoran prácticamente. Además, yo conozco el autor de las novelas de este anime, si bien no las leí, pero conozco el autor por otros títulos que me han gustado mucho. Por ende, es más que bienvenido, ¿no? Fully Cool Alternative. Yo reaccioné al primer capítulo de Fully Cool Alternative. Todavía no sacaron el resto ni lo creo que lo van, ni creo que lo vayan a sacar por ahora. O sea, japonés subtitulado. ¿Sí? No quiero escucharlo doblado. Por ende, por ahora no lo voy a ver porque me interesa verlo con audio japonés. Siguiente, Yagate Kiminyaru. Hey, Yuri. Solo por eso le daré una chance, pero cuando escuché este título, lo primero que hice fue chequearme a ver en qué está basado. No, no me puse a leer el manga, pero puse a verme las opiniones de la gente y tomemos las opiniones como un 100% total. Y estaba en 50-50 entre que es una mierda y otros lo aman, básicamente. Me han dicho en un comentario ahora mismo no me viene a la cabeza quien como diciendo quedate tranquilo que no es como Citrus en el sentido de los puntos que a mí no me gustaron de Citrus. Pero al mismo tiempo sigo reacio al respecto porque me dejó con muy mal sabor en la boca Citrus, definitivamente. Mucho drama y pocas nueces mucha repetición argumental en el sentido de nada la prota y la hermanastra se arreglan se acercan llega una chica nueva se distancian problemas se resuelve se vuelven a juntar y da el mismo argumento repetido una y otra y otra y otra vez con personas diferentes. Tenés tantos pero tantos problemas que podés llegar a taclear sobre todo controversiales que podrían hacer que tu manga sea muy reconocido o claro que se vayan de carajo como el como ve el mundo a una relación entre mujeres ahora mismo no me viene a la cabeza que vas pero tenés no sé hay tantas posibilidades que taclear no sé se quedó muy corto con lo que quiso ver algunos me han dicho que el anime hizo cosas que el manga hizo cambios que el manga no por ende que no sea tan cerrado por lo que por ahí algún día chequeo el manga a ver qué es de diferente pero no sé no creo que lo que no me gusta cambie Jojo's Ogun no Kase no vi absolutamente nada de lo anterior Jojo's está en mi plan de hacer video reacción en algún momento en algún momento porque mi lista de espera es bastante larga Beatles no vi lo anterior no me interesa Belzebuk Jo no Okinime su mamá a ver no me acuerdo de la sinopsis de esto déjenme leer sinceramente la visual no me llama la atención Linden Films ya está esta temporada con otro anime por ende no espero la mejor calidad de animación yo sinceramente a mí no me gusta desapruebo completa totalmente el hecho de que un estudio esté haciendo múltiples animes en la misma temporada porque eso significa que no están dando todo de sí en la obra actual porque están divididos los teams qué sé yo siempre se habla de la falta de animadores en en lo que es en la la como se dice no me sale la palabra pero en fin faltan animadores falta personal por todos lados y se dan el gusto de hacer tres cuatro no sé depende del estudio de animes al mismo tiempo algo en esa lógica me falla y no me gusta no sé si me entienden Hangyakusei Million Arthur conozco el título del juego nunca lo jugué pero no me llama la atención por ahora veamos por ahí la opinión de la gente o por ahí lo veo por mi cuenta JC Staff ya está muy ocupado con animes qué sé yo de esta temporada actual de la que se viene y de otras que no apruebo el hecho de que tomen tantos animes títulos como Danmachi One Punch Man etcétera etcétera que tienen para estos para estas próximas temporadas no yo no le veo algo positivo que se siga metiendo ya sé que por ahí la idea del estudio o de los estudios es como que bueno si este proyecto no vende bien bueno estoy haciendo este al mismo tiempo que sí le puede bien pero la contraparte de eso es que pasa si te va mal con los dos ambos dos son poco populares el doble de pérdidas no sé podrías minimizar eso no estoy seguro no conozco mucho de la industria Tonari no Kyuketsuki-san por ahí es un Slice of Life interesante pero no puedo por ahí no por ahí lo veo por mi cuenta o por ahí queda mi lista de planeado a ver en algún momento no 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 me da el tiempo para seguir agregando animes Red Ride de Tokigoe no Derrida siendoles sinceros el estudio Kick Toys no lo conozco en lo más mínimo no tiene este título solo es nuevo capaz que lo hicieron para este anime 1050 un joven ingeniero llamado Derrida y Bain se hizo famoso gracias a la contribución al desarrollo de máquina autónoma DZ no me interesa no me interesa si tengo que ser sincero gente ingres de animation bill preview tampoco me interesa ni me llaman lo más mínimo disculpenme si ustedes lo quieren ver si ustedes lo quieren ver véanlo playdus hizo el ova de fate grande order los dos ovas de fate grande order hizo el anime de magi pero el de sinbad o sea no magi magi sinbad no voken que me encantó pero este título original no me llama mucho la atención y es más parece algo que ya hemos visto muchas veces en muchos otros animes por lo que no voy a hacer reacciones Brune o este vi este preview es un anime de arquería siendole sincero si voy a reaccionar prefiero que sea algo con fanservice femenino por ende no gracias discúlpame Kyoani vos tenés buenos títulos muchos que me faltan ver pero este no va a ser uno al que voy a reaccionar o sea que algún día voy a reaccionar a todo Haruhi y Suzumi no he visto nada al respecto no sé ni en qué orden mirarlo tampoco no sé cómo es la cosa Uchinomeidga usa usa Sugiru creo que la traducción era como diciendo nuestra Meire es insoportable algo así vi el preview y el preview no me compro realmente es como que es meh pero también depende de la opinión de la gente popularidad y puntuación Karakuri Circus Studio Ball Studio Ball tiene si mal no recuerdo tiene buenos títulos claro esta película que aún no la vi porque no salió en Blu-ray Ushio Totora que nunca terminé la segunda temporada por alguna razón y este de las idols ni lo vi pero vi que tiene una puntuación bien de mierda parece interesante pero realmente primero quiero saber qué piensa la gente al respecto no es algo que esté interesado en ver por mi cuenta de una quiero ver qué piensa la gente además son 36 capítulos por ahora y ni siquiera sabemos de cuánta duración Akanezazu Shoujo este anime vi el preview y si bien el preview fue como que no estoy seguro si me llama al 100% la atención capaz que el anime logra cambiar dicha perspectiva pero estoy sobre todo interesado en verlo porque es un proyecto de Animax para celebrar un ¿cómo se llama? ¿qué número de aniversario era? acá no lo dice ¿dónde tenés la info? a ver en mi anime list a ver a ver coño no nos olvidemos de esto me doy cuenta recién que lo reveo pero la sello de la prota es Tomoyo Kurosawa que obviamente también es la misma que de la prota de Hibike y UFO pero no nos olvidemos de mi amada Foss de Jose Kino Kuni entre otras ¿dónde está? ¿qué aniversario era de Animax? no me acuerdo la cantidad de años ¿20? no estoy seguro en fin no importa ya entienden el punto Gakuen Basara siéndole sincero lo dejé en amarillo porque porque la chica de la portada se ve bastante picolina nada más pero quiero ver la opinión de la gente antes de siquiera ponerme a verlo Captain Tsugasa no lo vi ni lo voy a ver no me interesa el fútbol realmente en lo más mínimo como deporte Senman Kagura Shinobi Master Tokyo Yuma vi la primera temporada del anime la volvió a ver hace poco para estar al día vi el OVA y nada aquí esperando la segunda temporada eso sí vi el preview y la calidad de la animación parece mucho peor siquiera que de la primera temporada lo cual me hizo sentirme un poco muy decepcionado o sea eso me mató o sea terminé de rever la primera temporada y el OVA para estar listo para esto y se me da por ver el preview y fue como que el hype pasó de estar ahí y en picada hasta el piso por la calidad de la animación pero qué sé yo veamos cómo lo desarrolla cómo se desarrolla pero sé que voy a estar relativamente decepcionado porque es un anime que está hecho para promocionar un juego que salió que está por salir algo así por ende estoy seguro que mucho esfuerzo solo por ser ese el caso no le van a poner acá se va suyoku futeiru futeiru creo que es un anime de carreras pero de correr ¿no? siéndole sincero no me interesa disculpenme al que sí le interesa véalo yo estoy prejuzgando por el hecho de que es un anime de correr y bueno claro por los tags debe tener algo de drama elemento seine no que hay pero no me interesa double decker no dice nada al respecto y la visual no me llama demasiado la atención pero puedo llegar a echarle un ojo solo por ser de sunrise también depende de la opinión de la gente hinomaru sumo no me interesa el sumo en lo más mínimo nada claro pero vos dirás no jugás no jugás no jugás badminton pero te viste ganivado o te estás viendo ganivado y te re gustó claro pero el ganivado el badminton es como un pariente lejano lejano de mi amado tenis por ende no me molestaba además muchas chicas bueno no hay demasiado fanservice pero lo poco que hay está genial personajes queribles pero acá no tenemos esos elementos y el sumo no me interesa en lo más mínimo así que probablemente ni siquiera lo vaya a intentar disculpenme si estoy simple y llanamente rejuzgando pero bueno una historia no sé leí la sinopsis y no me interesa realmente lo mismo acá con vacunatsu esto no ya ya el shounen ahí ese tag ahí es como que nope 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 ahora Togumi no Aida también no me interesa así así simple y llanavista pero este género de acá me llama la atención space no he visto preview ni nada pero que tiene que ver el espacio acá no estoy seguro este me lo salto directamente porque no me interesan los animes de formato corto este es obvio que es el hentai escondido de la temporada de esos que duran 3 o 5 minutos por lo que me zombie lanzada este es el que podría llegar a ser la excepción porque nada nada más nada más y nada menos que estudio mapa puedo decirlo cuando fue hoy que salió una visual nueva no puedo jugar si no tengo una sinopsis solo salió una visual nueva hoy y el preview es el teaser preview por ende no ves a los personajes no ves nada solo el hecho de que se llama zombie land zombies me llama la atención porque me gustan los animes con zombies me gustan las cosas con zombies de por medio por ende nada solo por eso pues siguiente sonotokikano yowa no dice nada al respecto no me llama la atención kitsune no koe formato corto me esta tampoco me llama la atención que carajos con esta portada con este no ni idea anima y el de parte de daga kobo no me interesan las porristas olvídense yako ten saiban no he visto lo anterior ni me interesa y bueno todo el resto no tiene sentido seguir porque están todos en rojo no me interesan sepan no en fin gente eso es todo lo que tengo para decir de esta temporada de anime que está llegando déganme sus opiniones en la caja de comentarios y bueno nos estamos viendo cuando empiece gente chau chau oh cierto cierto les dejo en la caja de comentarios la lista bien armada de lo de lo que si o si va a estar reaccionando lo cual puede cambiar dependiendo de si lo nuevo lo que no son secuelas me gusta o no y bueno dependiendo mucho claro de las opiniones de la gente en cuanto a lo a lo que está en amarillo a los animes que están en amarillo bueno eso es todo